Muy buenas tardes, señoras y señores, desde este pabellón García San Román, en directo y para televisión, desde, como decíamos, desde el pabellón García San Román, en la capital Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, con un buen clima, como siempre, con sol y, bueno, con dos grandes equipos que van a disputar en esta tarde el llevarse los puntos. Estamos hablando del BCR de Gran Canaria y del NVIDIA YAC Bilbao BCR. En los comentarios, como siempre, nos acompaña nuestro buen amigo y presidente del BCR de Gran Canaria, Ismael Naim. Buenas tardes, Ismael. Buenas tardes, José Luis. Bueno, ¿cómo se presenta este encuentro con el Bilbao? Bueno, tenemos un partido con un gran rival, un equipo que está peleándose para meterse en la Final Four, que da derecho la clasificación final de los cuatro primeros, un equipo que ahora mismo está en plena lucha por la cuarta posición y que, lógicamente, no se puede permitir ni remotamente una derrota hoy aquí. Bien, pues vamos con las alineaciones de los dos equipos por parte del Bilbao. Yo soy Peter Turek, Alejandro Mendiluce, Amadou Diabio, que no lo tenemos en esta ocasión. El jugador canario, ya que por motivos personales se quedó en Bilbao. Henao de Ángel Crespo, Pachi Suárez, Serrano, Sistela Kier, que es la base francesa, Cier García, David Mouris, José María Vendaño, Daniel Leonardo Díaz Torres y José Manuel Centeno. Entrenador, Domingo Gil Espinosa. Tenemos por parte del BCR, David Hernández, Claudio Manuel González, Adán Ortega, José Alonso, Ángel Maldonado, Thomas Frederic Smith, Moïse Santana, Cristian Matías Gómez, Alvin Bernal, Nayib Esairi, Joel Agaray, Sanjiol Kim, Enzo Calle Urima, Santi Miro. Bien, pues los dos equipos ya en la cancha, bueno, así es que lo llevamos viendo hace muchos años, ¿no? El jugador bilbaíno, ¿no? Sí, junto con Turek, son, digamos, la columna vertebral de Bilbao. Si ellos funcionan, el equipo tiene un gran nivel. Una de las claves está, pues, en que uno de los dos no esté a su nivel habitual. Bien, pues ahí están los dos cincos iniciales. Tenemos a Cristian, Maldonado, Alvin, Alonso y David Hernández. Y tenemos por parte del equipo bilbaíno, tenemos a Leonardo Díaz Torres, a la base Chistel Alquier, a Ciel. Y se me queda uno, se me queda el número 14, David Mauriz. Y va a comenzar, y el jugador número 4, Joshua Peter Turek. Empieza el encuentro, Turek que va, y se para. Recibió un golpe, recibió un golpe Cristian Gómez. Ahí pedía disculpas deportivamente Turek. Perdón, Leonardo Díaz, el colombiano, el jugador colombiano del equipo bilbaíno. Ahí está haciendo. Ahí está la defensa del equipo Gran Canario. A Ciel, a Leonardo, y dentro. Primero dos puntos para el equipo de Bilbao. Ahí está un poco, hubo ahí un embrollo de los jugadores Gran Canario. Sí, a punto estuvimos de perder la pelota, pero bueno, afortunadamente al final... Se recuperó. Ahí está Cristian buscando a quien pasar. Balón para los Bilbaínos. Debajo del aro. Ahí está Leonardo Díaz. Vamos a ver la defensa. Mowry que lo intenta. A Ciel, solo debajo del aro, y dentro. Se adelanta el equipo bilbaíno por 0-4. Muy blando, muy blando es en defensa. Si queremos tener aspiraciones a hacerle pronto a Bilbao, tenemos que defender a otra intensidad. Ese lanzamiento de Alonso desde el exterior. Ahí está Mowry que lo intenta. Rebote Alonso. Vamos a ver Cristian si se va debajo del aro. Ahí está Alonso. Vamos a ver ahí que está Alonso debajo. Pues no anota el equipo Gran Canario. Así es que se vuelva a colocar debajo del aro. Ahí está Mowry, Leonardo Díaz. Y serán dos tiros para el personal de Cristian Gomes. A banda. Me extrañaba porque estaba viendo... Aquí se la pitó a Cristian. A Cristian. Ahí está Ciel. La oposición de Cristian. Y rebote para Cristian. Vamos a ver. Ahí está Maldonado que ya inicia el contraataque. Vamos a ver si en esta ocasión anotamos. Ahí está Cristian debajo del aro. Vamos a ver el acercamiento. Cristian. Vamos a ver Maldonado. Ahora sí. Casi, casi el tiempo. Bueno, primeros dos puntos para... Rompimos la telaraña. Para el BCR hace Gran Canaria. Y como dice... Ismael, se rompió la telaraña. Ahí está Leonardo Díaz. Así es, solo debajo del aro. Eso. Punto número seis para el Bilbao. Fallaba debajo del aro Maldonado. Bien, pues seis minutos para el final de este primer cuarto. BCR hace Gran Canaria dos. Bilbao, BCR. Seis. ¡No, no, no! Muy bien ha estado Cristian. Vamos a ver, pues, José Alonso. Dentro. Primeros puntos de Cristian Gómez. 6-4. Segunda falta personal, creo que de David, ¿no? Con lo cual antes se la pito a David. Antes fue a David, claro. Antes fue a David, sí. Personal de Alonso. Primera falta personal de José Alonso. Se sacará de fondo el equipo Bilbao y no. Está la mano, está la mano. Punto número ocho para el Bilbao. Casi con el tiempo terminado. Ahí está Cristian. Vamos a ver la circulación de balón del equipo Gran Canario. Maldonado. Vamos a ver la circulación. ¡Vamos a ver la defensa! ¡Vamos a ver la circulación! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la defensa! creo que ha sido no no de alonso la tercera segunda no ha marcado la tercera y alonso no tiene tres eso es lo que me extraña pero bueno pues tiempo muerto solicitado por carlos olivares nosotros hacemos un alto no se vayan seguimos seguimos aquí y Gracias. Recordamos el marcador después de este tiempo muerto, BCR hace Gran Canaria 4, Bilbao 8. Sacará de fondo el Bilbao, cuando faltan 4 minutos para finalizar este primer cuarto. Ahí está Turek. Muy bien la presión, esa presión del equipo Gran Canaria. Tenía que haber tirado según recibió. Ahí está Sierr llevando el balón por el equipo Bilbao. Y bueno, punto de Turek. 4-10. Vence el equipo Bilbao. Vamos a ver, solo aquí debajo. Punto número 4 para Cristian Gómez. Ahí está Leonardo Díaz. Perdón, Turek. Así es. Tres segundos, me ha dado la impresión, ¿eh? Sí. Aplicando el mismo criterio, pues nada. Vamos bien. Vamos bien. Vamos a ver si puede recortar distancia el equipo Gran Canario. No. 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 Buen lanzamiento de José Alonso. 8-10. No. 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 Primera falta personal de Alvin Ya está en bonus el equipo Gran Canario Dos minutos y medio para finalizar este primer cuarto Vence de dos puntos el equipo Bilba Ino Y ahora, bueno, lo vio claro Muniz Sí, no podemos conceder esos tiros Esos tiros, claro Bueno, punto de Alvin, dos puntos Diez-doce, buena asistencia de Cristian Gómez Diez-doce, falta de dos minutos para finalizar este primer cuarto Vamos al contraataque de Juan José Alonso Pues ha fallado Será lucha Será balón para los Gran Canarios Y creo que hay una técnica para Ciel Una técnica, ¿no? Para dar presión para Ciel Sí, la mitad de la técnica Será un tiro libre para Cristian Cristian Punto número 11 Y punto número 5 , para el jugador Cristian Para el jugador Cristian ¡Viver, viver! ¡Viver, viver, viver! ¡Viver, vivers! ¡Viver! ¡Viver, viver! y bueno pues ha cogido a la defensa españoles 11-14 vence el equipo de Bilbao ahí está Maldonado con Alvin personal de jugador Díaz de Lorenzo Díaz de jugador colombiano habrá 28 segundos casi casi el tiempo por lo menos de recortar distancia vamos a ver ahí está Cristian se puede fallar estos tiros a estos niveles lo pagamos caro porque ellos sí que nos fallan final yo te diría que por juego podríamos hablar de igualdad pero está claro que la diferencia es el acierto de bordo de canasta ellos en las ocasiones claras nos han perdonado mientras que nosotros hemos estado bastante erráticos y ahí está ahí tiene los cinco puntos pero pienso que en cuestión de intensidad tanto en ataque como en defensa el tema está bastante igual hacemos un alto con las palabras de Ismael Naín no se vayan seguimos aquí en directo vamos a ver Gracias. Estamos en el segundo cuarto. Estamos en el segundo cuarto. Y bueno, pues, vamos a ver qué pasa el 11-16. Y vamos a ver si el equipo del Canario es capaz de recuperar el marcador. No vemos cambios en el equipo Gran Canario. Ni tampoco en el equipo Bilbaín. Salieron los mismos que en el 5 inicial. Vamos a ver ahí Alvin. Dentro. Bueno, algo se ha conseguido, un tiro adicional. Sí, sí, no. Si queremos competir no podemos fallar. Está claro, no hay otra, no nos queda de otra. Los errores, los justos y los necesarios si queremos estar en el partido y llegar a los últimos minutos. Con posibilidades. Con posibilidades. Bien, pues será un tiro libre adicional para Alvin. Bueno, contra Tablero. Pues, tres puntos que le han servido a ponerse dos abajo al mes en el de la secretaria. Ahí se quedaba solo. Será falta personal de Mouris. Creo que se le ha pitado en ataque. En ataque, efectivamente. Que será la, creo que la primera falta. Primera falta de Mouris. Vamos a ver si logra empatar por primera vez en el encuentro. El equipo Gran Canario tiene posibilidades ahora. También en el primer cuarto la estuvo, pero nos aprovecharon. Vamos a ver. Cristian Alvin de nuevo abajo. Ahora sí. Ahora sí. Tiempo muerto solicitado por el entrenador. Hacemos un alto en el camino y volvemos de inmediato. Hacemos un alto en el camino y volvemos de inmediato. Hacemos un alto en el camino y volvemos de inmediato. Hacemos un alto en el camino y volvemos de inmediato. Hacemos un alto en el apoyo. Por primera vez en el encuentro, el equipo Gran Canario. Desde que se iniciará el partido y bueno, pues ahí sacará a Cierre. Vamos a ver que hoy está más animada la grada también. que las tenemos debajo del puesto de comentarista hoy está la afición hoy hace falta más que nunca y la verdad que hoy es un poquito más también hay esta tura que tiene buena mano una mano prodigiosa no se le puede dejar tirar solito para nada bien pues 16-18 ahí está Maldonado ahí recibía el tapón de Díaz me da la impresión de Lorenzo Díaz el colombiano jugador colombiano del Bilbao del vida de Jack Bilbao me cuesta pronunciar esta palabra ahí está Cristian vamos a ver buscando un aclarado 6 segundos bueno pues ha perdido la ocasión de empatar bueno yo creo que Mori se pasó un poco con el Mori se pasó con el cambio se sienta Alonso y entra entra Sang Hyol King el amigo King que está ya en la cancha vamos a ver jugador coreano ahí está Maldonado vamos a ver jugador vamos a ver Ese tiro demasiado lejos no se puede dejar que tiene personal de Cristian segunda creo primera falta personal de Cristian sacara de fondo al final será Maurice Maurice que tiene la posicion 16-20 no hay que dejarlo tirar con esa facilidad porque esa medida la tiene el más que mecanizada mecanizada efectivamente vamos a ver Maldonado personal de Maurice segunda falta personal de Maurice vamos a ver ahí está Kim vamos a ver Kim se busca el puesto se lo busca y no bueno pues jugaba personal Asier que marca el punto número 22 se vuelve a ir se vuelve a ir el equipo vamos a ver ahí vamos a ver ahí ahí está Alvin no se puede fallar vamos a ver si la defensa del equipo gran canario funciona ahí está Maurice dentro 16-24 se vale 8 puntos tenía que haber sacado el balón así estaba estaba muy girado tenía que haber sacado el balón y iniciar la jugada las precipitaciones no 16-24 6 minutos para el final de esta primera parte ahí está Turek que se busca el aclarado y se da balón para el equipo gran canario parece que no parece que no no dice que la tocó la tocó Sangú y balón para Bilbao ahí está 100 pues de 10 puntos se va el Bilbao ahora primeros puntos de Quim 18-26 tiempo muerto solicitado por Carlos Olivares hacemos hacemos un alto en el camino no se vayan estamos en esta emisión en directo volvemos de inmediato en el camino Bueno, pues después del tiempo muerto solicitado por Carlos Olivares, 18-28, 5 minutos para el final de la primera parte, máxima distancia para el Bilbao. Ahí está Maldonado. Ese lanzamiento que no entraba de Ángel Maldonado y posibilidad de aumentar la distancia para el Bilbao. Ahí está Cierre, Ture buscando la posición. Sacará a Mouris. Cierre, solo, debajo del aro y bueno, menos mal, menos mal que se ha salido. Dacierre de nuevo. Será balón para el equipo Gran Canario. Posibilidad de acortar distancias. De esos 10 puntos que lleva ahora mismo el equipo Bilbao-Inno. 8 segundos para el lanzamiento, David. 3 sau la Osteo. 3, 2, 3, 2... 4, 1, ¡no! SMINGER RESPONSE! 0, 30, 2, 3, 2, 1... Así es Mouris Será balón para el equipo Gran Canario Ahí sale Zahiri, Nayib Zahiri Se sienta Ángel Maldonado Empieza a moverse el banquillo Del equipo Gran Canario Bueno, vamos a ver Ahí dentro 20-28 3-13 para el final De esta Primera parte Ahí está Sierre Debajo del aro Bueno, menos mal que ha fallado Menos mal que ha fallado Turek Sí, la verdad que A pesar de que nosotros estamos teniendo quizás los primeros momentos Yo creo que podría poder darse peor Porque ellos también no están excesivamente acertados Ahí hay un cambio Se sienta Turek Y entra el jugador número 15 José María Ventaño Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Christian Es Zahiri Una pena porque le había venido bien para coger confianza Sobre todo esa distancia Donde la mayoría de las veces no se defiende Bueno, ahí está el rebote de Kim Vamos a ver Christian Falta Personal De Lorenzo Díaz Ya está en bonus El equipo bilbaíno Vamos a ver Vamos a ver Graciel Tres segundos Pues vamos a ver Si se acortan diferencias Tenemos que aprovechar Que ellos también están pasando Una pequeña crisis En el ataque Pero el problema es que todavía Nosotros no hemos resuelto Nuestro problema Efectivamente Ahí está Vamos a ver Christian Vamos a ver Dentro Hay que ir a buscar Las posiciones De pibot Esa es su área Esa es su área Con los saquete ahí Ya Así es Muy bien De la banda De la banda No sé si fue a Christian Creo que fue a Christian La segunda falta personal Sí a Christian Sí a Christian Sí a Christian Como seguro decir En estos casos Le estaba más cerca Estaba más cerca Le da impresión De que palmeó el balón Pero bueno Le está más cerca De la jugada Ahí saca Maurice Ahí saca Maurice Avendaño Maurice Buscando Avendaño Dentro 22 22 30 Un minuto Para finalizar Vamos a ver Christian 13 segundos Vamos a ver King Alvin Bueno muy bien Ha estado Fortunadamente para nosotros Le picó Le picó el balón La defensa Por suerte para el equipo Gran Canaria Ahí está Christian Se lo pasa Se pasa el balón Vamos a ver King La verdad que la aplicación Que hacen de 3 segundos Es que no te da margen De poder gesticular Es coger Llegar Y soltar el balón Pero bueno Es la norma Bien pues ahí está Cier Intentando que se consuman Los segundos 8 segundos Me imagino 22 32 Y bueno Final de esta primera parte Que resumen sacamos Ismael Bueno La verdad es que el segundo cuarto Por nuestra parte Ha sido Malo Malo Hemos estado En ataque muy perdido Sin saber Sin criterio Y bueno Afortunadamente ellos tampoco No han estado Todos los bien Que habían estado anteriormente Si no yo creo que ya Habían sentenciado el partido Todavía a pesar de la ventaja De 10 puntos Yo pienso que hay Margen de mejora Y que todavía le podemos dar Bastante guerra al partido Bien pues Con las palabras De Ismael Nahim Vamos a hacer un alto En el camino Estamos en el descanso De este primer tiempo Volvemos ya Para tercer cuarto No se vayan Subtitulado por Jnkoil Se acabó el descanso. Vamos a empezar el tercer cuarto, 22-32. Sacará el equipo bilbaíno, el Bilbao. Y bueno, vamos a ver qué nos depara este tercer cuarto. Y comienza el encuentro. Ahí está el equipo bilbaíno. Con Maurice. Importante que no se nos vayan ahora y que mantengamos un poco y reduzcamos las diferencias. Nayib que cortaba ese lanzamiento. Ahí el balón para Cristian Gómez. Vamos a ver Cristian. Con Alvin. El lanzamiento dentro. Se reduce a 8 puntos. Se reduce a 8 puntos. La diferencia será balón para el Bilbao. Ahí está Cierre con Maurice. Vamos a ver. Ahí recibe la defensa de Gran Canaria. Alendaño, Maurice. A Cierre solo. Dentro. Bueno, pues, ahí ha estado un poco despistada la defensa. Ahí están allí. Con Cristian. Buscando ese aclarado. 9 segundos. Bueno, menos mal que ha estado ahí oportuna la asistencia sobre el tiempo. Bien triangulado. Vamos a ver si esto les da para despertar ya. Bien, pues, como dice Ismael, vamos a ver si hacen el despierte total. Los jugadores de Gran Canario. Ahí está Cierre. Se queda. Bueno, la jugadora francesa Chistera Pierre que no anotaba. No se cumplió la premisa que una que tira, una que mete. Una que mete, efectivamente. Vamos a ver, ahí está Cristian. Alvin. Dentro. Nuevo punto de Kim. 28-34. Y, bueno, debajo de la no. Lorenzo Díaz que no falla. Como se ha mandado. Siguen los ocho puntos de diferencia. 28-36. Vamos a ver, ahí está Nayib Zaire. Con Cristian. Vamos a ver Nayib. Dentro. Esa es la posición de Nayib. Sí. Y la tiene que explotar porque esa posición siempre se la flotan. Con lo cual, tiene que tirar, tirar, tirar hasta que, bueno, hasta que ya deciden a salir. Pues, seis puntos abajo del Bilbao. Ahí está Mauriz que lanza. Y, bueno, va a intentar buscar el tablero. Vamos a ver Cristian. Cristian. Dentro. Bueno. Se baja la diferencia a cuatro puntos. Vamos a ver si el equipo Gran Canario. Vamos a ver si hierra la defensa. Siete segundos. Ahí está Turek. Muy bien. Vamos a ver Alvin. Vamos Alvin. Debajo. Pues fallada debajo de gano. Posibilidad de recostar distancia. Ahí está Mauriz. Vamos a ver. Macías de nuevo. Será la cuarta falta personal de David. Hay que seguir, hay que seguir. Mientras estemos en esa diferencia, al final tendremos nuestras posibilidades, nuestras opciones. Bueno, pues lanzará Lorenzo Díaz. Primer tiro libre. Que no convierte. Vamos con el segundo tiro libre. Vamos. Segundo tiro libre. Y siente. Bien, pues ahí cambio. Sale Turek. Y se sienta Lorenzo Díaz. Bueno, vamos. Bien, pues. Bien, pues. Ahí está. Christian buscando. Pero yo ahí que creo que recibió una falta personal. Está Iris. Allí. Vamos a ver este ataque del equipo. Gran Canario. Vamos a ver Alvin debajo del aro. Muy bien. Punto 34. Ismael se anima a la cosa. Sí, afortunadamente llevamos unas cuantas acciones donde estamos metiéndola, metiéndola a canasta, aceptados. Y eso hace que por lo menos estemos vivos en el partido. Bien, pues. Ahí se quedaba Turek debajo del aro. Se quedaba solo y anotaba el punto número 39 para el equipo bilbaíno. Ahí está Nayib conduciendo el balón del BCR, hace Gran Canaria. Christian Gómez. De nuevo Nayib. Tres segundos. De nuevo Nayib. Dos puntos para Sier. Y se va a siete de nuevo el equipo bilbaíno. 34-41. Será un tiro libre. Vamos a ver si... Y rebote para Alvin. No conseguía el tiro adicional el jugador bilbaíno a Cier. Vamos a ver, Christian. Yo creo que había... Tenía que haber tirado él. El otro estaba muy cerca. Bueno, ahí está Nayib oportuno. Cortando ese ataque del equipo bilbaíno. Vamos a ver... Vamos a ver... Dentro. Bueno, pues. Dos puntos de Nayib. 36-41. Posibilidad de acortar distancia. Dentro. Vamos a ver... Dentro. Pues. 37-41. Vamos a ver... Dentro. Dos tiros libres. Será personal de Alvin. Segunda falta personal de Alvin. Vamos a ver Turek. Primer tiro libre. Dentro. Este hombre que tiene una mecánica... Bastante espectacular. Sí, es una muy buena mano. De las mejores de la liga. Segundo tiro libre que intenta... Bueno, de hecho no hay rebote. Sí. No hay rebote del equipo bilbaíno. No se ha puesto nadie al rebote. Recuerdo haberlo visto fallar alguna vez, pero... Pocas, pocas. Pocas, sí. Ahí están allí. Vamos a ver. 37-43. De nuevo, de Nayib. Rebote de Alvin. Bueno, será... Hemos estado atentos a coger ese rebote. Cristian. Bueno, pues, 2'53 para el final del tercer cuarto. 37-43. Tenemos que apretar. Queda un poco el segundo. No. No, por Dios. Se la banda. Falta personal de... Bueno, va a salir Thomas Frederick Smith. Tercera falta personal de... Pues no sé si es de Alvin. Team se sienta. Entra Alvin. Ture que no falla. A ver, José Luis, vuelve a arrepentirlo. A ver si consigue que falle. A ver si de repente falla, porque... No ha fallado. Bueno. Se te agradece. Se te agradece. Pues ha fallado, sí, es verdad. Vamos a ver, ahí está Alvin. Muy bien, ahí la recuperación de Cristian. Bueno, ha echado... Ha echado oportuno Smith en ese rebote. Sí, 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 la verdad que ha reaccionado bien. Manteniéndose para coger el rebote. Vamos a ver los 10 segundos que quedan para... Vamos a ver si en esta posición conseguimos anotar. Vamos a ver, ahí Tomás. Muy bien, ahí esa asistencia de Tomás en mid. Y punto para Cristian Bowe. 39-44. Se acortan las distancias a 5 puntos. Falta 1'24 para el final de este tercer cuarto. Bien, pues falta personal de... Creo que fue de Smith, ¿no? Sí, porque era la primera y... Vamos a ver Turek que fallaba el primer lanzamiento. Fallaba el último lanzamiento este, ¿no? Vamos con el segundo tiro libre de... De Joshua Peter Turek. Y bueno, pues... Parece que... Vamos a ver, ahí está Smith. Alvin, con Nayib. Cristian. Siete segundos. Tiene que mirar a Aro. Bueno. Cristian que está iluminado hoy. Bueno, yo creo que está siendo el más regular de los... De los nuestros con diferencias. Con diferencias. Bien, pues... 41-45, 4 puntos. Ahí está Turek. No te vayas. Qué gilipollas. Venga, no te... 27 segundos. 41-47. Vamos a ver Nayib. El mid. Nayib que está buscando el hueco. Ahí está Cristian. Diez segundos para el lanzamiento. Vamos a ver, David. Vamos a ver. Final de este tercer cuarto, 41-47. Resumen, Ismael. Bueno, la verdad es que el primer... En este cuarto, yo creo que en las diferencias del parcial... No... Tenemos un estado bastante igualado. Si no, un pelín por delante. Y bueno, se ha mejorado. La pena es que no terminamos de tener un... Esa efectividad en ataque. Esa efectividad para que fructifique la remontada. Pero bueno, todavía estamos vivos. Y todavía tendremos nuestras opciones. Bien, pues hacemos un alto. No se vayan. Seguimos aquí. Seguimos aquí en directo. ¡Gracias! 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 Será la cuarta creo que de Alvin, ¿no? Sí, la cuarta de Alvin. Primer lanzamiento que no entra. Vamos con el segundo lanzamiento. Muy bien. Vamos a ver, Smith. Ahí está Alvin. Seis segundos. Ahí está el rebote de Alvin. Fallado, vendaño. A ver. Nayib, Esairi. Cristian. Ahí está vendaño. Con Asier. Maurice, Asier. Jurek. Jurek. Y buena defensa del equipo Gran Canario. Que ha hecho que se tirara con atresión de los tiempos muertos solicitados por todos los lugares. Sí, sí, está pedido por Carlos el tiempo muerto. La verdad que a pesar de que ahora estamos defendiendo con intensidad, pero después no lo rematamos en ataque. Y esa es la pena, porque si no la diferencia hace que ha tenido que acortar. Hacemos un alto. Enseguida estamos con ustedes. Gracias. 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 Pues 6'45 para el final del partido, ese tiempo de Carlos Olivares, se sienta Alvin con cuatro faltas personales, sale Juan José Alonso, vamos a ver ahora si el equipo Gran Canario y nuestros seis minutos que faltan, pues puede... Vamos, ahí está Juanjo. Bueno, pues ahí ninguno de los dos ha acertado debajo de largo. Es una pena, pero hay que seguir, vamos a seguir. Vamos a ver qué pasa, Cristian de nuevo con Alonso, ahí está Moisés que, bueno, debajo de largo. ¡Dentro! ¡Dentro! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Buen, buen tiro! Y con más mérito que entró frío. Acaba de entrar, acá, siempre... 45-50. Vamos a ver ahí la defensa a Gran Canaria, a Vendaño que se queda solo, menos más ha salido debajo del árbol, dentro del árbol. Vamos a ver. Ahí está Smith. Personal en ataque de Moise. Primera falta personal del jugador Gran Canario. De Moise Santana. Ahí está Maurice con Asier. Ahí está Turek. Asier. Debajo el aro. Falta personal de Vendaño. Bueno, fallaba Chistera aquí, la jugadora francesa del Bilbao. Vamos. Ahí está David. Ahí está David. A tercera. A tercera. Dos tiros libres para Moise de nuevo. Que tiene un cien por cien, los dos tiros lanzados, dos convertidos. Me ha dejado bien, me ha dejado bien, me tenía que haberme callado. Ha ido contratado, vamos, el segundo tiro. Es nuestro, es nuestro. Como va el menor, seguimos con la posición. Efectivamente. Serán 14 segundos para el equipo Gran Canario. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver ahí. Bueno, pues, buen lanzamiento, pero que no ha trago de Smith. Ahí está Sien. Pues creo que le ha cantado personal. Ha señalado personal. La segunda de Smith. Yo no pienso que lo haya, no lo ha tocado, eh. No, no, vamos. No hubo contacto de silla, pero bueno. Sacará Maurice. Lo habrá visto así. Asier. Ahí está el bloqueo de David. Se quedaba sola. Se da posesión para el equipo Bilbaíno. No tiene suerte la jugadora francesa. A ver, Asier. Rebote para... Ahí está Smith cogiendo ese rebote. Vamos a ver. 3'43 para el final. ¡Uh! Pero ve, 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 ve que es increíble. ¿Por qué me hizo la tirada? ¡Oh! ¡Oh! Ahí ese solo personal de... Personal de Moisés. ¡Vamos! 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 Serán dos tiros. Buenero que no entra. segundo que si 7 puntos abajo en PSR vamos a ver si la realidad es que si con estos fallos se nos hace muy puesta arriba la remontada y es una pena porque estamos haciendo méritos de juego como para para igualar el marcador pero claro hay que hay que hay que meterla al tablero vamos a ver en mid bien pues dos minutos 28 serán dos tiros libres para 7 primero que no entra segundo tiro libre que que no anota tampoco vamos a ver ahí empieza Alonso el contraataque vamos a ver estas mil solo debajo del aro se ha fallado ahí debajo del aro y bueno pues eso le está permitiendo al equipo bilbaíno mantener la diferencia pero vamos eso es indudable ahí está Vendaño que lanza 8 puntos 9 puntos 9 puntos perdón 46-55 9 puntos abajo del PSR vamos a ver ahí debajo del aro ahora si 48-55 1 minuto y medio Bilbao no tiene prisa ahora mismo intentará votar lo máximo vamos a ver ahí vamos a ver ahí eso es una personal intencionado intencionado me da la impresión porque coja el manual porque si eso no es intencionada o antideportiva que se lo relea porque ya me dirás tú que aquel va parada el balón como haya lugar bien sacará Smith ahí está Alonso vamos a ver otra falta personal de Mouris serán dos tiros libres para Alonso 1 minuto 9 segundos para el final primer lanzamiento de Alonso de Juan José Alonso que no entra segundo que si 49-55 vamos a ver la presión de los jugadores de Gran Canario vamos ahí muy bien ahí está Alonso corriendo en ese contraataque será balón para el equipo Bilbao Bilbao ah no falta falta personal si la falta de la frustración del que del verte que podía pero que claro obviamente si no si no tenés primer lanzamiento de Acier que si entra 49-56 y 49-57 44 segundos de nuevo falta personal de Smith pero es que la ha hecho si es que no podemos negar la evidencia de que ha hecho la falta y dos tiros libres para Turek bueno estas diferencias realmente no son tan reales no de verdad que nunca en el partido yo nunca he estado por encima de los 10 puntos hemos tenido numerosas ocasiones oportunidades de empatar el partido y que este cogiera otros derroteros y la verdad es que no hemos tenido 49-58 pero el acierto no nos ha acompañado hoy y 49-59 10 puntos abajo 52-59 ese triple un poquito tarde el triple un poco tarde vamos a ver si se puede maquillar un poco el resultado me imagino que ya el pilvado ya no tiene prisa va a contestar con subir los segundos Turek vamos a ver final final de este partido BCR hace Gran Canaria 52 Bilbao BCR 59 que resumen sacamos bueno yo pienso que el partido a nivel a nivel baloncestístico cuando hablamos de baloncesto de la capacidad de defender de atacar la verdad es que ha sido bastante igualado yo he visto al equipo de Gran Canaria para al mismo nivel que el de Bilbao lo que pasa es que Bilbao ha estado mucho más más tranquilo y mucho más acertado hemos tenido multitud de oportunidades de habernos puesto por lo menos igualar el marcador y no hemos tenido la tranquilidad la lectura es positiva pero a sabiendas de que era un partido que podía estar en nuestra mano y al final no lo hemos conseguido con errores propios ya eso eso es lo que ha pasado factura al BCR hace Gran Canaria y bueno la victoria para el Bilbao Bilbao BCR 59 y 52 el BCR hace Gran Canaria gracias Ismael por acompañarnos en los comentarios como siempre gracias a ti José Luis y bueno a los señores espectadores desearles también lo mejor y esperarles una nueva retransmisión como siempre desde el pabellón García San Romano hasta siempre